Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso Uy, la concha, su madre No lo vi, wey Nebisil, la re concha, su madre Cómo me asustaste Uy, la concha, su madre, boludo No, este juego me va a hacer mal Las conchas, casi me caigo de la silla, boludo Ya es la segunda vez, boludo La desesperación de Clark Nemesis no para de seguirle Hola, ¿cómo estás? Me alegro mucho, para los que me conocen soy Clado Para los que no me conocen también me llamo Clado ¿Para qué mierda me voy a cambiar de nombre novia? Bien, hoy estamos con un nuevo video Donde vamos a estar jugando al Resident Evil 3 Nemesis Remake de 2020 Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día Y bueno, abajo en la descripción de video Te voy a dejar todos los links directos de mi pagana feo Mi instagram, todos los boludoces, boludoces Que no son boludoces Y bueno, la verdad que, me llegó un mensaje Ok, está bien Y bueno, la verdad que, gracias Y bueno, vamos a empezar con esta hermosa aventura Muy bien Bueno A ver Eh, mérito completado Intocable Hola Charlie Ok No sé para qué debe ser eso Pero bueno Continuar Continuó a donde lo habíamos quedado por última vez La verdad que ya no me acuerdo Eso que lo jugué ayer y no me acuerdo bien Sé que tenemos que entrar al A la torre, ¿no? O sea, no a la torre de torre Sino a la torre eléctrica Supongo que tengo que activar un generador O algo de eso Para que funcione El tren, ¿no? La vía del tren Porque sin la vía del tren No podemos avanzar con el juego Bueno A ver Muy bien Nosotros lo habíamos quedado acá, ¿vale? Vale Eh, tengo que cambiar el movimiento de esto Vale, ahí está Bien, creo Vale Falta el jefe de sudado Activen los cuatro interruptores El interruptor principal Ok La respuesta no No sé si llevar esta, ¿eh? Porque nos puede servir Como puede que no Pero... Pero bueno Voy a dejar esto, ¿eh? No quiero que lo necesitemos Porque quiero tener espacios, ¿eh? Voy a agarrar esto La pólvora Así Si consigo Una u otra ¿Qué tal es? Oh, rionera Dona Bueno, vale Bien Bien, bien Dos Supongo que más adelante vamos a conseguir más Porque acá hay dos huequitos Así que Me parece perfecto Entonces vamos a agarrar la granada Porque No, la granada la vamos a dejar por la duda, ¿eh? Y bueno, a ver Bueno, vamos a continuar Continuar con esta historia ¿Eh? A ver, pará Hierba, verde, fusión, gusano... Vale No, no quiero leer de esa boludeza Porque... Bah, boludeza... Boludeza que no son boludeza, ¿no? Pero bueno, me voy a colocar hierba Se va a poner feo acá Vos sabés que... Vale, acá no lo puedo abrir porque necesito el coso Este está vivo, ¿no? ¡Ahí la con... Ok ¡Ugh! ¡Dios mío! Ok, vamos a abrir esta cosa A examinar Vale, ¿hay algo adentro? Que carajo ¡Ah! Hostia Vale, bien Ya tenemos la ganzúa, ¿eh? No lo puedo poner por ahí ni en pedo A ver Tengo muy poco espacio, te digo, ¿eh? Vamos a tratar de... A combinar Tengo muy poco espacio, ¿eh? Demasiado Pero bueno, a ver Bueno, por lo menos ya tenemos la ganzúa Bien Hostia Es enorme, boludo Es enorme, boludo ¡Hostia! Me metió su cosita en la boca, boludo Tengo que echarlo Vale Vale Parasito Vale, ¿lo van a tener que tomar? ¡Diu! ¡Qué asco! Vale Vale, 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 vale ¡Qué asco, boludo! 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 Vale, con par de tiros muere Vale, eso está bueno Vale, acá hay una luz roja Supongo que de... Vale, acá Allá vamos Más tempestad, vale Más tempestad, vale Decima, decima... Uy, no tengo bala Decima no tengo bala Decima no tengo bala ¡Qué asco, boludo! ¡Qué asco, boludo! No tengo bala, no tengo bala Vale, me tengo por morir, eh No tengo cura, ¿no? No, no tengo cura Ojalá que no me muera, eh ¡Ah, cura, cura, cura! ¡Ah, está del otro lado! No, lo puedo agarrar, ¿no? No, está del otro lado Vale Mira lo... Un fuego No corre, eh Hay uno que... La primera muerte de Amazita Ocho, ¿no? La primera muerte de Amazita Ocho, ¿no? Ok ¡Hostia, puta madre! Ok Ok, 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 ok Ok, eh... Vale ¿Qué asco, boludo? ¿Qué fue? Que le reventó la panza ahora Uh, estamos... Uh, la puta madre, boludo Ah, vale Examinar... Vale Vale, estamos acá, estamos acá No tuve que combinar las plantas, ¿eh? No tuve que haber combinado las plantas Capaz tuvamos que cargar de vuelta la partida, ¿eh? Así no combino Allá vamos Pero bueno Vamos a agarrar la escopeta A ver... Que fea muerte, te digo, ¿eh? O sea, te mete eso en la boca, boludo Que encima, eh... Naturalmente hay nomás Son rápido estos guachos Vale, me falta una, ¿no? Porque me imagino que son tres Vale... Me imagino que he buscado la escopeta, ¿eh? Porque si no... No iba a poder pasar esta parte, ¿eh? yo estoy siguiendo la luz roja nada más capaz ya más de 3 capaz ya 4, 5 vale, 4 escopeta, vale, vale, escopeta cualquiera es que estoy pensando, boludo, lo que acaba de pasar, me quedé cuando murió Jill uy, está lleno acá está lleno, está lleno, vale, acá tenemos vale vale, ahora ¿dónde carajo tengo que ir? o sea, sé que tengo que buscar la salida pero, a ver, por acá ah, perfecto, bien bueno, vámonos bien, ahora solo queda la corriente principal disfruta ah, el enorme, boludo bueno, no tengo que hacer nada acá vamos a abrir acá vamos a ver si a ver la corta cadena no lo vamos a necesitar más a ver, va lo voy a grabar, eh lo voy a grabar por acá por si acaso más que nada, eh acá no tengo que hacer más nada no vale las cosas que tengo en el inventario a ver la corta vale estamos mal de balas estamos muy mal de balas pero bueno, vámonos obvio, no somos compañeros a ver voy a dejar esto acá porque en un futuro lo voy a necesitar la hierba roja ahora es inútil pero en un futuro nos va a servir bastante a ver lo que podemos hacer es la hansúa la vamos a dejar no, no puedo dejar nada porque todo lo que tengo actualmente todo me sirve pero bueno vamos a tratar de lograr lograr se escucha un ruidito ahí es raro me gustaría cambiar el inventario vale balas perfecto me encantaría cambiar el inventario pero no sé si equipar de semana combinar chief mover ah vale con chief vale bien más o menos así me gusta más o menos ahí más o menos más o menos más o menos no sé si tengo que ir para arriba la verdad es que ya estoy perdido te digo vale acá volvimos al principio más o menos dentro de todo la cosa sabía 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 porque se estaba atrabando todo no puede pasar hijo de puta bueno rajemos rajemos porque no creo la granada la granada la tengo ¿no? ay la puta madre que también corre vamos a agarrar la granada ay las conchas son mal bueno vamos a tirar la granada no creo que se muera pero le vamos a hacer daño ¿qué? bueno raja 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 otro otro no me tira ¿no? otro no me va a tirar ¿no? bueno raja 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 oh la puta madre a ver a ver ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Una caja de umbrellas que contiene objetos de gran utilidad, examinar, cargador extendido, pistola, ok, gracias, pero ok, combinar. Ok, en medio. ¡No le escuches a su madre! ¡Ah, con dos golpes más! ¡No! Eso me puse nervioso cuando corrió, boludo. Me puse nervioso cuando corrió, boludo. ¡CRAZY BOOT! ¡A divertirnos, convivar con los pingüinos haciendo equilibrios! Si alguno cae, de nuevo a jugar. ¿Vas a ganar? ¡CRAZY BOOT! Es TheVitoys. ¡Caroline! ¡Let's go with the scooter! ¡Let's go forward and go back! ¡She can spin! ¡Left or right! ¡She's so cool! Solo ese control remoto. ¡Caroline y Scooter! ¡Son TheVitoys! ¡Cuidado con el perro! ¡Sácale los huesitos sin despertarlo! ¡Uy! ¡Se despertó! ¡No! ¡Es DeVitoy! ¡Hola! ¡Es SlidenMouse! ¡Con mucha habilidad! ¡Recolecta los cilindros de color! ¡Muevo acto! ¡Se caerá! ¡Es SlidenMouse! ¡Es DeVitoy! ¡Uy! ¿Por qué está entrando en fiebre? A ver... Vamos a tratar de hacer lo posible, ¿de acuerdo? Estoy como traspirándome, ¿no? Como que... Bueno, espero no tener COVID, ¿eh? A ver... ¿Hoy trabajé? ¡Hoy sí trabajo! ¡Ah! ¡Todo el día trabajo! A ver... Voy a buscar las granadas... Tengo que tener mucho cuidado porque Nemesis nos matan de dos golpes, damas y caballeros ¡De dos golpes! A ver... Estoy herida, me parece, ¿eh? Más o menos... Pero bueno, a ver... Bueno, si o si nos vamos a tener que enfrentar, ¿eh? Vamos para el otro lado... No... No... Obviamente hay que tener que ir para allá... ... ... Vamos... ¡No! No... Necesito cura urgente, eh. Vale, bien, bien, bien. No sé. No hasta que restablezca el control de tráfico. Vale, vale, no le está. Ahí, no, con su va, siempre está ahí. Uy, boludo. Por la guerra no lo podemos matar, pero sí lo podemos retener. Vale, bien. Lo vamos a usar porque estoy en peligro, eh. Vale, bien. Estoy bien ahora. Lo grabamos. No, espera, espera. Quedo a ver si puedo dejar, bueno, voy a dejar esto, eh. Voy a dejar eso. Qué más puedo dejar. La copeta, puedo combinarla con este, no, no puedo combinarlo. Y con este al revés, tampoco. Ah, tengo que abrir esto, tengo que abrir eso, claro que sí. Ahí. A ver. Eh, examinar. Vale. Me pregunto si me darán más cosas, si me enfrento contra él. Supongo que la próxima vez me dará algo para la escopeta, una mira para la escopeta. No lo sé. Pero, bueno. A ver. Eh. Bueno, voy a grabarlo, eh. Lo voy a grabar por acá. Todavía sigue la música. Todavía sigue la música de Nemesis. Uy, la concha su madre. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ah, qué boludo. Vale, voy a usar eso. Me sale de pedo, me parece, eh. ¿No ven la zona? No. No ven la zona. Vale. Acá no puede venir algo así. Raja, raja, raja. No. No ven la zona. No ven la zona. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Vierta, bueno. No ven la zona. Concha su madre. No. No. No ven la zona. No ven la zona. Minz 교pe pit Estoy nervioso 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 Uy no lo digo Les vi si la es re concha sumar ME COMO ME ASUSTA La concha sumar la vuelvo No, este juego me va a hacer mal Las conchas, casi me caigo de la silla, boludo Ya es la segunda vez, boludo Eh, quiere... No, ¿qué? No, no ¿Quiere cambiar el modo asistido a... No, fácil no Una vez que cambie el modo de juego no podré volver atrás No, no quiero No quiero que lo pongas en fácil No Uy, boludo, como me asustó Nemesis, boludo Pensé que no me iba a asustar, eh Pensé que no me iba a poner nervioso Pero, uy, boludo Uff, qué cagazo, boludo Decima que no corre shield, bueno, que no corre rápido Como diciendo, bueno, eh Puedo esquivar, cosas así O ir rápido Pero no, como estoy herida y como que... Mira Voy a ponerme la goya Porque no sé Eh A ver La hierba roja no me va a servir para nada A no ser que tenga un... Vale, quiero ir ahí Quiero ir acá No me sigue así, ¿no? Vale Vale, bien Qué bueno, qué bueno Que no me... Que no entre acá, eh Uy, la concha No tengo salida No tengo salida Está bien, mirá Mirá ¿Me está que no entro por la ventana? Está todo bien Mirá, un cofre Vale Bien, bien, bien Vamos a abrir qué hay en el cofre Vale Otra piedra Vale Necesito otra piedra más 25 de aniversario Mira cuánto hay, boludo Bueno, esto no sé para qué mierda son esto No sé para qué serán Pero bueno El Mega Man original, boludo Esto es como un botón No hay manada, ¿no? Acá ¡Alnate! ¡Alnate! Voy a tener que usar la granada, trigo Uy, la concha Su madre, boludo No sé dónde ir, te digo No me la concha a su madre Voy, me estoy asustando Bueno, no me ha quedado otro No me ha quedado otro No me he quedado en una caja, no Vámonos, vámonos No sé dónde el carrasco tengo que ir, boludo Bueno, ahí no Vienen nervioses, vienen nervioses De vuelta, otra vez A menos por la duda Sigue la música Nemesis, ojo Sigue la música Nemesis, eso significa que Nemesis está por ahí No toca operar el tiempo Voy a equiparme en el copeto por la duda Carlos, estoy en la sala de control Vale ¿Ahora qué? Bien Ahora planea la ruta Bien Dame un segundo ¿Qué es esto cura? No se va a ir mal el Nemesis, boludo Me va a seguir por el resto de mi vida, boludo Ahora Mientras que no entre ahora Vale, como... Voy a apagar la luz para leer bien la pantalla Pau, no sé qué dice No ha sido posible establecer la ruta Por favor, vuelve a intentarlo ¿Cómo carajo es esto? El 3 1, 2, 3 El 4 sería S.A. 1 Ahí Bueno, no sé por qué puse en el 1, si está cerrado Tengo que poner S.A. 2 ¿Qué pasajero que soy? ¿Qué pasajero pa? Ahora sí Se ha confirmado la ruta Carlos, soy yo Determinado de planearla Bien Más o... Más o menos Vuelve a la estación Nos aseguraremos de estar listos para partir Habrá que entender el mapa nada más Vuelve a la estación del metro Ay, ¿a dónde queda eso? Sí, pero sin cura no voy a ningún lado Sin cura no voy a ningún lado Ojo, ojo, ojo Si voy a tracer al metro Significa que me voy del pueblo Eso significa que tengo que abrir todo en la caja Acá que pongo de... Con el... Hanzuga Uy, la concha Un zombie ¿Qué va a ser? A ver Esto lo voy a... Esto lo voy a poner acá porque así lo tengo más rápido Y bueno A ver What the fucking man? ¿Qué jojón era esa mierda, boludo? No era un zombie No era un zombie No era un chon Otro más Vale, su punto débil es el acabezate ¿Qué mierda es esa cosa, boludo? Oye, tiene la rueda cansa, boludo Vale, vamos a explorar todo antes de irnos al metro Otro más, otro más Se habrá respawniado algo acá No Que se habrá respawniado, boludo Vale, ese está tirado ahí Vale, vale, vale Bien Vale, acá que... Oh, ok Necesito cura, boludo Creo que tengo cura en... Granada, vale Para Nemesis Perfecto Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué hermoso lugar, te digo Vale Lo voy a grabar Lo vamos a estar grabando Sí, cómo no Y... A ver Uff Lo vamos a sacar hasta acá Sí, la verdad que fue tenso Fue bravo Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día Mira, allí está, pobrecita, no da mágulo Pero bueno, espero que les haya gustado, eh Voy a, igual voy a seguir jugando Pero bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día Y bueno, lo que vamos a hacer en el próximo capítulo Antes de ir al metro Quiero ir a los lugares Para poner la piedra, eh Para poner la piedra Aunque creo que me falta una piedra, me parece Porque yo recuerdo Yo recuerdo que cuando en el primer capítulo Creo que fue Que estaba en la torre del blog Y había tres huecos Para poner las gemas Y... O los rubí, como quieras llamarlo Pero bueno Y encontraron un rubí verde Con lo cual significa que Yo recuerdo que en el Resident Evil El clásico El clásico del 99 Había... Tenía que conseguir la piedra roja Y una piedra azul Pero bueno, me imagino que tengo que buscar la piedra azul Pero bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día Abajo en la adquisición de video te voy a dejar todo Los links directos de mi página de Facebook Mi Instagram Y todas esas vulveses Vulveses que no son vulveses Te voy a dejar mi Gmail por ahí acostado Para que te pongas en contacto conmigo Y para que me demandes el juego O sea, el nombre del juego Que querés que juegue Así disfrutamos el día de la semana Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día Te mando un beso Un abrazo bien grande a cada uno de ustedes Y nos estamos viendo en la próxima aventura Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!